Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videote mas Vean nada mas lo que tengo aqui Como ustedes ya lo vieron, tengo por fin el gusto de tener este set Creí que esto tardaria todavia otro poco mas Tardo bastante en llegar, pero creí que todavia otro poco Pero bueno, ya lo tenemos aqui Antes que otra cosa, un agradecimiento muy especial a mi cuate Alejandro Chaboya Hermano Terry Faste como los grandes Muchas gracias por facilitarme esta cajita para el canal Yo seguiré esperando mi cajita que seguramente le llegara al buen Beto Super Wheels Pero todavia tardara otro ratito, no pasa nada El buen Chaboya se rifo y nos facilito esta para el canal Ahora si, sin mas, vamos a darle crán a la la crán Y en el transcurso del video les voy platicando que onda con este set Pero antes de darle crán, vamos a darle un vistazo a toda la caja Que es una completa chulada Vean ustedes aqui el nombre Carculture Premium Box Set Set Esta cajita incluye 5 piezas Carculture Pero como muchos ya lo saben Son los Chase Son las versiones numero 0 Estas colecciones son de 5 piezas Ya lo saben, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 Pero estas son las piezas 0 Haciendo alusión a que son los Chase Son los especiales Y como lo podemos ver Aqui esta el Datsun Que este es el Datsun Bré Una excelente pieza que es La que hace que este set sea tan caro De este lado tenemos el Camaro Donde vienen tambien los nombres de las 5 colecciones A las que pertenecen las 5 piezas HW, Redliners, Aircule Tambien los Race Day, Modern Classics Y tambien Cars and Donuts Del otro lado tenemos este Mercury Y tambien de este otro lado tenemos este Mustang Muy bien Y en la parte de atras Vienen las 5 piezas que conforman la coleccion Muy bien pues ahi esta Ya le dimos su vueltecita De hecho me falto uno El Fastback Aqui esta vamos a darle Cran Ocuparemos a este compañero Este nunca me falla Vamos a darle un par de navajazos Este es bastante rapido Ahi esta uno Y el segundo por aca Ahora si vamos a darle Cran Ahi estan Oh Las 5 piezas que tanto he esperado No inventen Estas piezas estan hermosas todas 2013 Copo Camaro Vean que super pieza Esta es de la coleccion Cars and Donuts Como ya se dieron cuenta Esta coleccion viene 0 de 5 Esta es la pieza numero 0 Esta es la que completa las pasadas 5 colecciones No se pasen Que chulada Las tarjetas estan tremendas Y en estas tarjetas en especial es donde dieron el vistazo a esta pieza Porque como pueden ver las otras 5 piezas estan aca Y en esta coleccion Este Camaro se veia aqui atras Una cosa bien bien ruda Esta coleccion por donde la vean todas estan tremendas Como ustedes ya lo saben es metal metal Llantas de goma Pero lo que nos importa es el coche Vean ese lateral Esta tremendo Esos tampos Obviamente este Camaro es golf El numero 13 Todos los tampos en general Hermosos Y las llantas que son de goma Vienen con el nombre de Goodyear Y dice Eagle de este lado Las llantas estan epicas En la parte trasera Vean su buena dotacion de tampos El emblema La placa Las calaveras Todo esta en su lugar En la parte frontal Bueno no vienen tampos Pero no me molesten Lo mas minimo Todo viene en relieve Y es metal Ya lo vieron ahi esta El emblema La parrilla Los faros Todo en relieve Tambien se ve muy rudo En la parte superior Vean que bonito detalle Esas franjas de carreras En naranja Obviamente porque es golf Muy muy rudas El numero 13 Y el emblema de golf tambien Tremenda esta pieza En la parte de atras Vienen las 5 piezas Que incluye esta cajita Vean que chulada Todas las licencias Y ese show Pues sin mas Vamos a dejar este por aca Y vamonos con la pieza Que sigue 1965 Mercury Comet Cyclone Este coche esta tremendo Y obviamente es de los HW Red Liners Una coleccion muy bonita Tambien tuvo bastante fuerza Muy bonita la pieza Muy bonito El color Dice Cosmic Cyclone El tampo de por aca En general el lateral Es muy bonito El color morado Que le pusieron Esta tremendo De verdad que es un coche Impresionante La llanta trasera Dice Hoosier Ya lo saben Esa conocidisima marca Son llantas de goma Muy bonitas Cromadas La llanta de aca Es distinta A la de aca enfrente Ya vieron El Rina Eso me refiero En la parte superior El detalle tambien esta tremendo Muy muy bonito Que bien brilla Ese tono en morado Es una cosa bien ruda Viene con su jaula Antivuelco En la parte trasera Calaveras Y tambien La placa Wow Una chulada De pieza En la parte frontal Vienen sus faros Bien eh Muy bonito detalle Tambien el de la parrilla Todo en estas piezas Es tremendo Mas porque son las piezas Chase Esta coleccion Solamente se encontro De esta forma Y tenias que ser parte Del Hat Wheels Collector Solamente se vendio En linea Tremenda esta coleccion Pues sin mas Vamonos Con la tercera pieza Y quitamos este cartoncito De por aca 1965 Volkswagen Fastback Vean que hermosa pieza Este es Volkswagen Y obviamente Ya se dieron cuenta Que es Monais Con las llantitas de goma Esos rines Tambien los han ocupado Uff Infinidad de veces Pero se le ven bastante bien No desentonan En lo mas mínimo En la parte frontal Faros Emblema Direccionales Todo muy bien Me gusta En la parte trasera Eh Vienen las calaveras Eso esta muy bien Y en la parte superior Vean El toldo Viene en negro Que bonito se ve En la parte del cofre Esos hojazos Que dicen Moon Obviamente es la marca El emblema de Moon Eyes Que tambien viene Aqui en el alerón Alli esta Moon Eyes Y los hojazos De por aca Este como ya se dieron cuenta Viene con una pequeña liga Aqui Ustedes se preguntaran Por que Esta pieza Se abre amigos Asi como los drag Tambien se abre Esta pieza De por aca Por eso viene Agarradita Todo el body Se abre Y deja ver El interior Es una cosa Bien bien chula De verdad Me encantaria poder abrirlo Para que lo vean Pero no Estas piezas Se tienen que quedar Cerraditas Como de que no Es la pieza 0 de 5 De la coleccion Aircult Asi que Vamonos Con la que sigue Este lo dejamos Por aca Un momentito Nada mas 84 Mustang SBO Esta pieza Es excelente Toda la coleccion En general Es una eleccion Acertada Sin mas Vamonos con la pieza Desde las llantas Amo esas llantas Son tremendamente Hermosas Vean ese detalle Lateral La pintura Es una belleza Esa linea roja Que rodea Todo el coche El tampo De por aca SVO O SVO Como lo quieran decir O SVO La manija En negro Muy bonito Ese detalle En la parte frontal Vean Ese emblema De Ford Los faros Las direccionales La linea Que les comentaba De por aca El detalle De la fascia Aqui esas entradas De aire Se le ven Tremendas En la parte trasera Vean nada mas Esa placa Las letras Todo esta muy bien Vean esas luces traseras El tampo de por aca Tambien el emblema De Ford Todo esta En tiempo Y forma Que calidad Recuerden que estas piezas Son metal Metal Llantas de goma En la parte superior Aqui en el toldo No viene nada Tampoco en el aleron Pero en el cofre Tambien vienen las letras SVO Muy bonito Ese detalle Creo que son puras palmas Y palmas Lo que yo le puedo dar A esta coleccion Exclusiva Esta pieza Es modern classics Es la 0 de 5 Como todas las que estamos viendo Y ahora si Vamonos con la cereza Del pastel Vamonos Con la pieza Que de verdad Hace que este set Sea tan caro Datsun Bluebird 510 Bre Vean que excelente pieza Por donde la vean Esta tremenda Para empezar Es un Datsun 510 Bluebird Y otra cosa Que lo hace La pieza mas cara De esta cajita Es que es Bre Vamonos directo Con los detalles Vean el 35 Dice Bre Datsun Las lineas Todo esta En su lugar Wow Hasta la entrada De aire de por aca En la parte frontal Esos ojazos Que trae Esos faros Estan tremendos Todo esta muy Muy bonito Me encanta Esta pieza En la parte trasera Como ya nos tienen Acostumbrados Viene su buena dotación De tampos También Las calaveras La placa También de este lado Viene el tampo Que dice Datsun En la parte superior No podía faltar El detalle del toldo Que viniera El número 35 Y dijera Bre Datsun De igual forma En el cofre Wow Que chulada De pieza Es de llantitas de goma Y como ya lo vieron Son llantitas lisas Una cosa bien tremenda Esta pieza Que es de la colección Race Day Obviamente Carculture La pieza 0 de 5 Este coche Es el que hace Este set Tan caro Muy bien amigos Pues esta es La colección Completita Ya lo vieron Este Carculture Premium set Que como les repito Fue de venta Exclusiva En el hat wheels En el hat wheels collector Ya todas las piezas Se vendieron Ya no hace falta Ni siquiera Que se vayan a meter Por allá Pero ustedes pueden Checar el precio De este set Si ustedes gustan En ebay Tiene un costo Más o menos Aquí en mexico De 2500 A 3000 A 3000 A 3000 Pesos Así se las pongo Esta carisimo Pero se que para muchos coleccionistas El precio pues es lo de menos Osea la cosa es encontrarlo Porque hay muy pocos Yo les sigo agradeciendo A mi cuate Alejandro Chaboya Por facilitarme esta cajita Y pues el buen Beto Super Wheels Y yo Nos tenemos que esperar Un poquito más A que lleguen Los de nosotros Los de Miguel Hagamos más didáctico Este video Aquí abajo en la descripción Aparte de lo que ustedes Me quieran decir También déjenme dicho Cual de estos coches Es su favorito Ahora si amigos No me queda más Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímalo Y se suscriben Así de volada De este lado Les dejo estos dos videos Que tal vez no han visto Pero les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo No se les olvide Dejarme su grandísimo like ¡Vaya amigos! Y vean Este coche Es el que yo amo Y adoro De verdad Que es una super pieza